Las mesas de postres están muy de moda y son perfectas para acompañar el pastel de boda. Aquí, en la sucursal del Globo de Coyoacán, me darán todos los consejos para montar una mesa deliciosa. Sandra, ¿por qué servir una mesa de postres en la boda? La barra de postres cada vez se vuelve más popular y más atractiva y es una forma de presentar varias opciones de postres para que los invitados de una boda puedan escoger entre varias opciones. ¿Qué cantidad de postres recomiendas servir en una mesa como esta? Se recomienda tener de 3 a 4 postres para ofrecer y de 5 a 6 opciones de postre máximo para no confundir a los invitados. El tamaño individual de cada postre es chiquito y por esta razón se ofrecen varias opciones. ¿Cuáles son las opciones favoritas de las novedades y por supuesto de los invitados de la boda? Puedes poner chocolates, bombones, tartas frutales, mini fondant cakes, macarrones, eclairs au choux y vasos de postre. Dan color a tu evento y decora la mesa de postres. Existen pasteles hechos completamente de cupcakes y así los invitados podrán tomar el que más gusten. Las mesas de postres funcionan como elementos decorativos del lugar de la boda. ¿Qué nos puedes decir sobre la presentación de la mesa? La presentación es uno de los aspectos más importantes, ya que la mesa de postres debe causar un impacto visual que enamore a los invitados. Para eso utiliza colores que combinen con tu evento. Aprovecha también tus centros de mesa para darles un toque de frescura y armonía con las demás mesas. Finalmente Sandra, ¿qué consejo les das a las novias sobre la selección en la mesa de los postres? Que escojan aquellos postres que no solo les gusten, sino que sean del agrado general. Si son de colores agregarán más vistosidad a la mesa. Aunque las paletas y dulces de un solo color, sobre todo las oscuras como el chocolate, pueden aportar mucha elegancia. No solo incluyas dulces, opta también por variedad de galletas. No vayas, pongan el toque dulce en su barquete de boda con una rica mesa de postres.